que onda manga inadaptada social a los cuales llamo suscriptores como les va todo bien bueno la verdad que no porque estoy en cuarentena me estoy envolando más que la reputa madre voy a estar rompiendo el culo con los trabajos no importa hoy vamos a hacer un vídeo diferente les voy a mostrar una colección que se llama el mueble porque se llama mueble porque son muñecos que están en un mueble no tiene demasiada lógica pero bueno nada vamos a darle acá con los muñecas que era como para mostrar lo que me estuve comprando el año pasado 2019 y también bueno tiene un par de huevos a 2020 no importa este estoy haciendo un voz en off así que estoy viendo acá el vídeo y como que no no termino a hablar no sé qué mierda estoy diciendo pero bueno no importa vamos a ver bajar ahí está muy bien acá tenemos al capitán sudamérica el capitán joroba el capitán américa face of toyville ya vieron el vídeo y si no lo vieron son tres reglas bobos este es muy buen vídeo la verdad uno de los que más de mi canal acá tenemos a iron manga que le está dando un punto es el capitán de américa ya saben tiene la base acá estaba back man este de mattel top ten batman se haga esta spiderman este spiderman de la curva legend si que está resarpado ese ya lo vieron el batman no lo vieron pero estaría para que lo vean en algún vídeo no es cierto como que me podría ser un review no sé después me dicen ustedes lo que quieran acá tenemos estos dos bichos japoneses que en realidad son bootleg son los compré en barrio chino por 180 pesos si saben quiénes son comenten lo y háganse los picantes con la data y la cultura no tan tan no vi la serie me chupa un huevo después la veo este nada ahí digo me salieron 180 pesos los dos barrios chinos y que nada top ten compra 20 20 son truchos ven ahí tiene la luz en el pecho que tenemos a batman billón batman del futuro de asbro no de asbro este traslucido azul nada bastante piola acá tengo a camen rider kuga ya saben el que salió en el stop motion ese que subí el último nada más que decir es como un vinyl pero chiquitito un sofubi no sé como corno se llama la verdad estos bichos japoneses acá tenemos 20 en vendí ese banda original de alien force acá tenemos a un power mystic force verde que es como transformable es una versión de 9 centímetros no de 10 centímetros ponerle 10 11 centímetros que es ese que está ahí que estoy mostrando pero éste tiene una característica que es como chiquito y no trae la capa pueden otra de la capa porque éste trae la armadura entonces como ves acá le sacas la armadura y es el power range pero le pones la armadura y es el sol y me sorprende que lo tenga completo porque lo tengo desde el 2008 2009 aproximadamente hace un montón de tiempo y lo tengo completo este nada espectacular y la verdad que está como nuevo ya no está flojo ni roto ni nada acá tenemos aquí en 11 7 10 la versión chiquita que venían con unos chupetín unas cartitas 2009 creo que es ni idea yo quiero el grande bandai en algún momento lo voy a conseguir ya saben que es tipo top ten muñeco que quiero pero nada es que la verdad que está bastante copado le falta un ala bueno por suerte se conserva entre comillas que tenemos a este batman que es de la colección de plomo de no sé si la nación no sé qué corno es lo de resina metálica la verdad que me los pasé por el forro del toto porque la verdad que me parecían una bosta pero éste me parece bastante copado este es bueno los de plomo pueden ver que está lleno de tierra creo que es del 2011 del 2013 no me acuerdo cuál de esos dos años era la colección pero tengo dos más tengo bueno ya saben al guachón y a raza el gula y me atrasé con el audio no importa que tenemos escalator de gima la cabeza impresa en 3d tiene una mitad negra y la otra mitad blanca porque no sabía de qué corno pintarlo este después acá tenemos un batimóvil este bastante viejo creo que es la pieza de mi colección más antigua pueden ver tiene ese mecanismo de spin loader que tiene los batman y robin a la verdad que está arriba que lleva el batimóvil porque lo jugué chiquito y está hecho pelota pero está bastante copado y la verdad que es una de las piezas de mi colección ni en pedo vendería ya tenemos bueno ya los power rangers el power ranger sombra y al power ranger verde spd dale mostralo ven ahí está el power ranger 100 el sombra spd en mi serie favorita de power rangers está este tengo a ese tengo al verde que nada de esos dos son muñecos que yo tenía cuando era chiquito se me rompieron las cabezas después lo pude comprar por facebook a los muñecos y tenemos el rojo que lo compré en el 2016 creo que lo peor es que me recagaron porque me salió más caro que los otros este ahí tenemos a este que es tipo food soldier así de los power rangers nada lo compré porque me salía 10 dólares en pesos argentinos del año pasado se me salió 400 pesos el muñeco era nuevo es de hasbro original todo venía con la caja no estaba cerrado pero me chupa un huevo ya saben que yo los muñecos los abro no me gusta tenerlos cerrados en caja este nada bastante pero el muñeco me salió bastante barato así que para este che no pasa más esto está ahí está ahí vamos a tenemos los pavos rangers fuerza mística tenemos al verde que es el común digamos de la línea común al no sal rojo con los guantes de boxeo que tiene ese efecto de fuego que la verdad que está bastante copado posta y éste nada bueno lo compré y me gustaría tener también la versión común de banda y vamos a ver cómo son los otros dos que ahí también está el amarillo ahí está el amarillo y bueno ahí está ahí tengo los tres me faltan las chicas la azul y la rosa y bueno nada me encantaría conseguir el rojo pero versión común como esos dos para poderlos tener no así en común estos dos y la verdad que no tiene mucho sentido que el rojo solamente tenga los guantes de boxeo porque también por lo menos en la versión japonesa que tiene los guantes de boxeo originalmente es el amarillo pero bueno no sé si alimio la versión japonesa así que le acabo hacer spoiler más o menos no sé no importa este que más que más que más bueno nada bastantes buenos muñecos la verdad me salieron medio baratos ahí estoy diciendo que el amarillo es el que consigue los guantes de boxeo en la versión japonesa y no le hicieron ese muñeco en el en power range así que no sé qué onda pero bueno acá está el mueble este mueble que lo tengo en mi casa en ese mueble tengo todas las figuras abajo con una cajonea y tengo todas las figuras vamos a mostrarlas si quieren alguna review de a la madre bueno este luffy este luffy que hace este luffy está en venta a mil pesos es marca viper es rarísimo tiene la cara hecha bosta pero está bastante bien articulado es una copia de una línea que se llama fireworks 0 de banda y esta machina y son que es también de anime como si fueran los figuras los ss igual que todos conocen pero estos son estatuas que pasa esta marca viper este agarra este molde de figuar 0 y lo articula entonces acá tenemos el muñeco articulado este nada la caja es de cartón cartón tiene este nada el guante de de luffy los de la tripulación hay los personajes de one piece todo pero la caja de cartón pero ya venía así no se piensa que es una copia ni nada ni que la hice yo ya viene así la caja y nada el muñeco está así como suelto porque yo le saqué para sacar unas fotos pero bueno nada no importa este ahí vamos a dejarlo mil pesos ya saben buenos aires argentina después me hablan post cuarentena nada que tengo los cosos y que en alguna review me los piden bueno ya se me cortó el vídeo así que me voy a la mierda